Tenemos dos hechos, uno bastante trágico, un choque frontal en la altura del kilómetro 150, compañía Valle Apuá, del distrito de Quindú, un choque frontal entre dos automóviles con derivación fatal, cuatro fallecidos. ¿Cuatro, capitán? Cuatro, nos confirma que son cuatro, de los cuales dos fallecieron en el hospital, entre ellos un menor de edad, y el vehículo se incineró, los dos vehículos. Estuvieron llegando ahí personal de la compañía de bomberos departamental de Quindú, y bueno, es el hecho lamentable. Y el otro suceso, en un encuentro deportivo, llama la atención hace días, estamos con prácticamente 40 días de incendio ininterrumpido en el departamento de Paraguay, después de Yembocú, son los dos departamentos con mayores focos de incendio. Hoy, en un encuentro deportivo, a la hinchada se le ocurre explotar petardos, y esto estacionó un incendio alrededor del estadio, el estadio municipal, que conocerán en un estadio importante en Carapéhuá, que está al costado de la ruta. ¿El que era el deportivo Carapéhuá? Así mismo, el deportivo. Bueno, ojalá, ojalá, a ver campaña, omocapueteila, y bomba, el club de Guaranja, o mandí la pauta, y se quemaron cuatro vehículos. Dera, sobre el será, ¿eh? Cuatro vehículos. ¿Cuatro vehículos, lamentable, todos los días que estamos pidiendo? Eh, socorran y ven a Pejapú, la mitad, cuiden, no quemen su basura, si van a ser asados, no sé, hagan otro día, ¿verdad? Pero, y bueno, ahí ves. Y lo peor es que, tocando por el tema que ustedes estaban hablando, en el estadio hay más de cinco mil personas, el estacionamiento, un caos, llegaron dos unidades para combatir los incendios, no pudieron llegar porque los vehículos estaban todos estacionados en la calle, no dejaban pasar a los camiones bomberos, y eso hizo que se quemaran todos estos vehículos, y el partido continuó, no se suspendió. Capitán, ¿eso fue ahí en el estadio Carapéhuá? Ahora mismo en el estadio Carapéhuá. Ahí donde jugaba el deportivo Carapéhuá cuando estaba en primera, para ubicarnos, ahí al lado de la ruta uno. Donde creo que le ganamos a Olimpia, o le empatamos, no sé, o a Cerro, no sé a quién. No, creo a Cerro, pero a Capitán, pero a menos Olimpia, pero a ver, no. No, pero ahí ya nos estamos ubicando realmente, porque cualquiera que transita la ruta uno lo ve ahí cerquita, justamente hace poco estuve por allí y me impresionaba porque estaba todo muy bien organizado y ocurrió esto, y lo otro Capitán que también es en la zona prácticamente, el accidente, ¿cómo se dio? ¿Cuál es la información que tienen? Y hasta el momento no queremos dar datos, porque después ustedes, como sabrán, se puede tomar como interpretación, ¿verdad? Hasta el momento no tenemos un choque frontal y los vehículos quedaron, si vos venís a Asunción, a la derecha. Ya, ya. Hay muchas zonas de incendio, pero en esas zonas, al menos, no había fuego todavía, ¿verdad? No se puede decir que fue algo, la verdad que no podemos determinar, pero es un choque frontal, ¿verdad? Por lo visto, algo ocurrió que tuvieran que embestir dos vehículos automóviles. Y lo lamentable es que hay un menor de edad, ¿verdad? Y, bueno, y las dos familias de los dos tripulantes de los dos vehículos que en este momento podían ser desqueridos. Esta zona también ahora se está repintando, se está recapando, pero para la gente, nomás la ruta, una de las rutas más, no digo peligrosa, pero sí una ruta bastante dejada. Y sigue siendo pequeña también, angosta, en relación a muchas rutas. Muy angosta, muy angosta, y, bueno, lastimosamente ocurrió este hecho. Y seguimos con los incendios, lastimosamente, y aprovechamos este espacio que nos dan. Hasta el momento, 40 días de incendio, ni una sola autoridad nacional, ni departamental, ni tenemos cuatro diputados, tenemos dos senadores. Entonces, nadie pone la cara para ver cómo solucionar, porque el problema de los incendios no es el incendio, es que la gente ocasiona el incendio. O sea, no hay fiscalía, nadie fue comunicado, ni siquiera nadie tomó una intervención, ni el Ministerio del Ambiente, ni el Infona, ni la Secretaría de Emergencia Nacional. No sé si están en varios lugares, creo que con este tipo de siniestros, pues no, hay una autoridad que venga a poner la cara y a ver cómo solucionar este flagelo, porque no podemos esperar la lluvia nomás. Hoy mismo tenemos material, les pido que vean la página Facebook del Cuerpo Bomberio Voluntario de Carapé. Hoy salvamos una casa donde estaba un anciano solo, y se le quemó todo. Su chaca, Jaén de Yabatí, Jaén de Icumanday, Jaén de Imandí, hoy su pequeña pastura para sus animales, su monte, y lo poco de agua que tenía usamos para pagar de su pozo. Y esa es la realidad en el departamento. Y tenemos dos parques importantes en la zona de influencia de Carapéhuá, que es el Parque Nacional de Uicudí, hoy es Día Internacional de la Conservación de los Humedales, y se está quemando. Tenemos el Parque Cerro Acai, y después está el Parque de Uicudí, que está un poco más alejado. ¡Gracias!